Porque después de dos semanas de ausencia, aquí está la única maquillista de Azteca Noreste. Y estoy seguro que vino porque sabe que hoy tenemos un invitado de lujo. Señoras y señores, aquí está Jime. ¿Cómo está? ¡Qué hermoso! Hoy te ves muy guapo porque yo te maquillé. ¿No es cierto? ¿Quién te maquilló? Me ayudó Aldo Muñiz, que es nuestro invitado de hoy. No llegaste temprano. Tenía mucho trabajo. No, no, no. Mucho trabajo. Su entrada aquí es a las 4 de la mañana. Sí, pero es que uno tiene que descansar y tengo servicios por afuera y por todos lados. Oye, ¿esta es tu casa y no sabes todo lo que ha pasado? Sí sé, pero es que me mandan allá a la casa productora, a la filmadera, a la servicio. Sí, supe que... Me mandaron a México también. ¿A Azteca, México? Claro. ¿A quién maquillaste? ¿A quién? ¿A quién? Maquilló a... A Gaby Ramírez, ¿no? A Gaby Ramírez, a Cintia. A Gaby Ramírez, ¿cómo te llevas con ella, Jime? Muy bien. Jime. Jime fuerte. No, no, o sea, que Jime es así de fuerte en la vida. Oye, te voy a platicar los cambios. Don Paco ya no es taxista. No. Ya es el gerente general de mantenimiento en Azteca Noreste. ¿Qué, Paco? Hertz. Y luego, Chewbacca ya no solamente es camarógrafo. No, es el niño gritón de la lotería. ¡No, no, no! Y además es el único que puede acomodarle el micrófono a la china. ¡Claro! Ah, ¿por qué? ¿A poco entra una... ¿Quién es la china? Te la voy a presentar. Ahí está Chewbacca. Él es Chewbacca que le acomoda la caja a la china y le hace cosquillas con la barba mientras se la comoda. Con la barba. ¿Quién es la china? Te la voy a presentar. ¿Te acuerdas de la otra muchachita que estaba del cabello rojo? Oye, ¿dónde está Laisha? No, no puedes decir su nombre. Ah, no puedo. No, no, no. ¿Por qué pasó? Te vamos a multar. Ay, avítenme a mí. Sí, si dices ese nombre. Con razón. Dios la tenga en otro camino. Pero ahí están sus taconcitos. Ah, sí. Ahí dejó sus zapatitos. Es que no eran de ella. Ah, no. Eran de la producción. Los había dejado la chivis y los agarró ella. Ja, ja, ja. No. No.